El ADN de este Gobierno se llama Diálogo Social y nuevamente les vamos a presentar el acuerdo que han suscrito los agentes sociales y podemos ya transmitir con rotundidad que se prorrogan el sistema de ERTE que tenemos diseñado hasta el 31 de mayo y se prorrogan enteramente con todas y cada una de las características a pesar de que hay cambios que tanto el señor Escriba como yo misma les vamos a explicitar ahora mismo. Lo primero que hemos de hacer es garantizar sostener el tejido productivo tal y como lo tenemos en la actualidad, salvar las empresas y mantenerlas en activo. Pero además de mantener el tejido productivo como lo tenemos en la actualidad, hemos de renovarlo, hemos de mirar hacia el futuro y en clave de futuro hemos de dar un paso más, un paso más pues cuando cese la pandemia, cuando cese la crisis sanitaria necesitamos empresas renovadas, renovadas económicamente, digitalizadas, sostenibles y también redimensionadas. Necesitamos empresas que nos ayuden a construir el reto de país que tenemos. A los trabajadores y trabajadoras un mensaje de tranquilidad, de calma. Les decimos con claridad que no queremos que de esta crisis salgamos con nuevas desigualdades y justamente como no queremos nuevas desigualdades o mayores desigualdades estamos desplegando un escudo social sin precedentes. El modelo de ERTE que hoy van a conocer todos y todas ustedes despliega toda su eficacia, mantiene las características de los ERTE anteriores, los que ya conocen, con la fuerza mayor, los ERTE de limitación y los ERTE de impedimento, pero sustancialmente lo que hace también es mantener los niveles de protección social que tienen los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Recordemos, le permitimos acceder al esquema, la prestación pública de desempleo a aquellos trabajadores y trabajadoras, aunque carezcan de los requisitos de carencia. También la prestación, la base reguladora de la prestación pública por desempleo se mantiene al 70%. Mantenemos y prorrogamos las medidas, y lo quiero decir claro porque existen dudas para colectivos muy importantes que están afectados por sectores productivos duramente golpeados. Hablo de los fijos discontinuos. Igualmente, también mantenemos todas las garantías del mantenimiento del empleo. Se mantiene la prohibición de despedir que ya estaba recogida en el artículo 2 del Real Decreto 9.20. Y como saben también, las empresas que se acojan al mecanismo de los ERTE no podrán repartir dividendos ni tampoco podrán operar en paraísos fiscales. Y desde luego, el mensaje que queremos transmitir es de tranquilidad, de ánimo, de saber que nos quedan meses duros. Singularmente, el mes de enero, como saben ustedes, es el mes más duro en términos de empleo, pero con todo y con ello, desde luego el desempeño y la tarea del Gobierno de España está centrada en no ensanchar la desigualdad y favorecer el mantenimiento del empleo.